¡Surtido de juguetes! ¡Au! Hola amigos, ¿cómo están? Hoy voy a felicitar a algunos suscriptores a Omar el Crack, a Raymundo y a Gonzalo. Bueno, los dejo, pero a ver si encuentran el código para hacer VIP. Hoy los dejo. Hoy vamos a traer estos dinosaurios. Dejo que Alexander y Santiago los enseñan. ¡Adiós! A ver. Primero, Santi, enséñanos el dinosaurio. Si quieres, explico. Mira. Ok, explica. Tú lo enseñas. A ver. Miren, este es un dinosaurio. Parece el Ticeratops, pero no es el Ticeratops por la falta de cuernos. Este también era herbívoros. Sale en Jurassic Park The Game. Y a ver, Santi, enséñanoslo. Tiene... Sé que tiene pico de pájaro, pero no es un pájaro. Aquí lo voy encima. Arriba. Como ven, se supone que que la cresta debe debe estar parada para que sea un Ticeratops. Y también con sus cuernos. Sí. No... Como ven, no tiene ningún cuerno aquí. Aquí se supone que los Ticeratops tiene, pero este no tiene ningún espacio. Listo, amigos. Ahora... mutación. No, este yo lo hago. No es mutación. Ahora tú estás mutando. Y este, amigos, con la mutación del Brontosaurio y el Anquilosauro. Los dos eran herbívoros. No sé por qué le crecieron estos dientotes. Parece más monstruo del lago, ¿no? Con patas. No, ya. Ah, y amigos, no olviden ver la nueva película de Jurassic Park. Ni siquiera salido, pero has visto el video. Ya, súbelo, súbelo. Bueno, los dejo ver el dinosaurio. Esto es por lo que digo que es una mutación porque ¿cuándo han visto un apatosaurio? ¡Picos! Perdón, no vio la cámara. A ver. ¿Pero? Se nos movió un poquito la cámara. A ver. Pueden verlo más de cerca. Déjenme ver. Allí. Perdón. Es que se nos movió la cámara. Se me movió. Se te movió. Bueno, también se te movió. A ver. Como ven, aquí está la cola. En la vida real es más larga. Pero, como es un juguete, Y es una mutación también. Es un híbrido. Es obvio que va a ser más corta. Y como ven, no sé por qué le crecieron. Me está haciendo. Como Alexander ya lo dijo, este híbrido, ajá, pero, pero tiene como un tipo de, de forma de caparazón, pero ni siquiera es un caparazón. Aquí, como ven, tiene rayas que parece que hacen que picos. Aquí tiene rayas que parezca que pa... que hace... Se nos movió la cámara de nuevo. Perdón. Fui yo. Fui yo. A ver, ¿qué más? Aquí tiene un poco de rayas para que... Y se ve aquí como un mini caparazón. Pero... Y muy bien, amigos, ahora... Listo, ahora es mi turno. Este me lo conozco muy bien. Es el Carnoraptor. Es una mutación de Carnotauro y Velociraptor. Aquí pueden ver. Es que es Velociraptor por el cuerpo y aquí Carnotauro por los cuernitos. Así. Pero no aparece Carnotauro. Sí. Ya. Es Carnotauro. Sí, déjame... Sí, ya. Déjame explicar. Qué bueno que no se cayó la cámara. Miren. Así se ve. De aquí, de perfil, así de adelante, de perfil, de atrás, tiene como unas líneas aquí. Y amigos, no olviden suscribirse al canal Surtido de Juguetes y el próximo video haremos de unos dinosaurios... ¡Adiós! Haremos una batalla de dinosaurios gigantes cuando lleguemos a 13 suscriptores. ¡Adiós! ¡Suscribanse! ¡Suscricribanse! ¡Ay, me pica! ¡Yo no sé! ¡Adiós! ¡Adiós!